Bienvenidos a este nuevo seminario. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es calidad de carne, nuestra carne del campo a la mesa del consumidor. Tenemos una agenda bastante cargada, son seis charlas que vamos a compartir hoy. Les agradecemos a todos quienes nos están acompañando que hagan sus preguntas en el chat. Las preguntas serán leídas al final de todas las presentaciones. Este es un encuentro, un nuevo seminario de los que están organizando en esta oportunidad dos proyectos. Normalmente esto lo hace el proyecto regional de 028 para la jerga indiana que se denomina Fortalecimiento de los Sistemas Extensivos Agropecuarios para el Desarrollo Sostenible de los Territorios del CERVAS. En esta oportunidad también participa el proyecto regional 030 abordaje integral de procesos de valorización territorial y economía circular en el área de influencia del Centro Regional Buenos Aires Sur, CERVAS para nosotros. Así que, bienvenidos todos, bienvenidas, y comenzamos entonces a escucharlo a Enrique Pabán, de nuestra regional, conociendo en la experimental Balcarce. Su charla, que va a compartir a continuación, es impacto del peso de faena sobre la calidad de carne. Enrique, bienvenido, buenos días, tu charla. Buenos días, muchas gracias, Andrea. Bueno, un poco la charla, como vos dijiste, es impacto del peso de faena sobre la calidad de carne. Esto involucra, creo, tres trabajos que estuvimos haciendo en los últimos tiempos acá en Balcarce, un poco para ver por qué nosotros en Argentina comemos animales livianos mientras exportamos animales más pesados. ¿Por qué dejamos de producir cantidad de carne que potencialmente podríamos hacer? Ahí está. Bueno, un poco, esto es poco, lo que acabo de decir en general, esto es el último mes, el septiembre, de lo que saqué del mercado de cañuelas. En general, se venden animales livianos, una alta proporción de animales livianos para el consumo doméstico y muy poco para muy pocos animales pesados. ¿Es eso por mejor precio? Es difícil, porque en general, si se vende más es porque los productores reciben mejor precio por esos animales. Y bueno, la pregunta es si es por una mayor calidad de esa carne. En general, cuando evaluamos calidad de carne, hay dos momentos principales donde la define el consumidor, sobre todo. Uno es al momento de decidir la compra que define la calidad de carne. Y en ese momento es el color por lejos la variable que mayor explica, que mayor utilizan los consumidores. Si ven acá, cerca de un 80% de los consumidores usa el color como variable para decidir la compra de la carne. Después está la cantidad de grasa, le sigue el olor a carne, que eso supongo que es más asociado a la compra en supermercados, y el color de la grasa. Y son las, yo diría, las tres variables, es el color, la cantidad de grasa, y el color de carne por lejos, el más importante. O sea, ¿cuál de estas variables está asociada a el tamaño del animal, el peso del animal? Fíjense, variables asociadas, más asociadas a eso, como el tamaño de la pieza, tiene muy baja incidencia en la decisión de compra por parte del consumidor, y la categoría, si es vaca, ternera, o ternero, novillo, tiene muy baja incidencia en la decisión de compra por parte del consumidor. Esto es, bueno, el color, esto después, Laura, se va a esplayar un poco más en este trabajo que hicimos acá en Balcarce, es una encuesta con consumidores que por ahí, o seguramente, participaron ustedes, porque esto fue por, fue online, la encuesta, donde le consultamos a los consumidores, bueno, ¿cuál de estas cinco variables tres o cinco colores prefería comprar o comprarían ellos? Y de 1960 consumidores, casi el 80% eligió el tres y el cuatro. En general, la carne, el consumidor busca un color rojo, rojo, no tan oscuro, ni tan claro, como ven ustedes, ¿sí? El cinco es demasiado claro, demasiado pálido, y los otros son demasiado oscuros. Perdón, a eso, agradecemos que cierren los micrófonos al resto de las personas que están escuchando. Bien, gracias. Y después también le preguntamos a esos consumidores, bueno, ¿por qué elegían esos? ¿O por qué elegían la carne que elegían? Y en general, la mayoría lo elegía porque pensaba que era, o consideraba que era un corte fresco y tierno. En líneas generales, esta carne es toda, tiene el mismo tiempo posfaena, o sea que frescura es toda lo mismo, igual de fresca, y después vamos a ver si está asociado con terneza, que en líneas generales sí puede estar asociado con terneza porque esa variación del color está asociada al pH de la carne y el pH de la carne también está asociado a la terneza. Bien, ahora les voy a presentar un poco lo que teníamos o lo que venía hablando yo, les quería hablar del peso de faena, y acá tenemos peso de res y el color de la carne. En general, en este trabajo acá abajo, no sé, ven el cursor, espero que vean el cursor, eran distintos tratamientos animales terminados a corral durante 49 días, los primeros tres puntos, con distintos tiempos de recría a partir de los 300 kilos, ¿sí? Cero días de recría en pastura y 49 de corral, 49 días de pastura después de los 300 kilos y 49 de corral, 98 pastura, 49 de corral. Y después otra línea de tratamiento serán con los mismos tiempos de recría pero con 98 días de corral. Lo que hice acá fue poner el peso de la res, ¿sí? A medida que los animales tenían más recría y más días de terminación, el peso de la res fue aumentando. Fuimos más o menos de 190 o 200 kilos a 270. Y lo que vemos es que el color, ¿sí? Aumentamos el tiempo de recría y el tiempo de terminación, es decir, aumentamos el peso de faena o el peso de res y el color de la carne no varió, ¿sí? El color de la carne fue similar para estos distintos pesos de faena. Entonces, con esto podemos decir que no necesariamente a mayor peso de faena el color de la carne va a estar variando y eso afectando la elección de esa carne por parte del consumidor. Y este es otro trabajo que también realizamos acá donde teníamos animales que a los 300 kilos los pusimos 64 días en el corral hasta 147 días de corral. Y estos son los pesos de res a la faena. ¿Sí? Aumentó el peso de res a la faena. Y lo que vimos es que el color, los parámetros de color, el L que es la luminosidad, si va de blanca para oscura a luminosa, es el color, ¿sí? Los tres parámetros. Vemos que en todos aumentó levemente, o sea, que tendió a ser cuanto más pesado era el animal a la faena, más luminosa era esa carne, o sea, mejor color tenía, era menos oscura. Entonces, un poco el peso de faena en este caso y con los sistemas de producción nuestro que son actualmente son pastoril, recría pastoril y terminación a corral, no tenemos efecto sobre el color de la carne, es más, si estiramos un poco el periodo de terminación para aumentar el peso en el corral, eso mejora el color de la carne. Bien, al decidir la compra, nosotros usamos el color de la carne, evaluamos la calidad de la carne a través de su color y con eso tratamos de estimar los consumidores si es carne fresca o tierna, ¿no? Bueno, ¿cuál es la otra variable que en general usamos para definir la calidad de la carne? Y eso es al momento de consumirla y la principal variable es la terneza, ¿sí? que se utiliza al consumir la carne. Y para la terneza existen tres variables importantes que la definen. Uno es la terneza basal, la terneza basal es la que se define previo a la faena del animal y está asociada con el contenido y en la composición del colágeno, ¿sí? Si es colágeno soluble o insoluble y eso básicamente está asociado al a la edad del animal, ¿sí? Hay diferencias a medida que va creciendo el animal en general tiene más proporción de colágeno insoluble y eso hace que la carne sea más dura. Pero no hay no hay tantas diferencias cuando comparamos animales de los rangos de faena que le estaba mostrando recién de 200 días, ¿sí? O sea, ahí no encontramos grandes diferencias. El otro es la fase de endurecimiento, eso es lo que pasa durante las primeras 24 horas de faena del animal y está asociada al acortamiento de los acómedos, al rigor mortis, ¿sí? Y ahora voy a ahondar un poco más en eso. Y la tercera fase es la fase de tiernizado que pasa una vez que se contrajo el músculo empiezan a actuar o se ve más el accionar de enzimas proteolíticas que lo que hacen es ir degradando las proteínas de la carne y eso hace que la carne se tiernice. Entonces, todo eso va a dar la tierneza final que tenemos al momento de consumirla. Lo que les dije, en una faena normal no tendríamos problemas de colágeno, ¿sí? Porque estamos faenando todos animales más o menos. Perdón, Enrique, te corto porque dejamos de ver tu presentación. No sé quién está compartiendo. No sé qué nada. A ver. Se está viendo un fondo de pantalla de un celular. Sí, no sé, no es mío. Estoy muteada, estoy hablando. Perdón, ¿alguien está compartiendo? Guillermo, por favor. Reiniciar. Comparte. Por favor, Guillermo, no sé su apellido que está compartiendo. Ahí está. ¿Ves lo mío? No, 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 ahí vemos lo tuyo, sí, todas las presentaciones elegí la... Sí, ahora tengo que ver de poder ponerlo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien. No, diez minutos me cortaste. Bien. Estoy yendo rápido para calzar justo. Bien. Podés repetir lo último que explicaste porque justo ahí vino el despiole. Dale. Repito esto de terneza. En general, la terneza la definen tres parámetros o tres puntos principales. La terneza basal que está asociada con el nivel de colágeno y con el tipo de colágeno, si es soluble o insoluble. En general, en la medida que el animal va envejeciendo, tenemos no más colágeno pero sí más colágeno insoluble, más proporción de insoluble. Y eso hace que la carne sea más dura. Pero este efecto no se da en los tiempos normales de faena, de 12 a 18 meses. O sea, en los tiempos de faena que yo ya mostraba antes, no sería tan importante. Es más cuando comparamos animales de un año con uno de dos años o con uno de tres años. Ahí lo podemos detectar. se da pero no lo detectamos nosotros, ¿no? Fase de endurecimiento es lo que pasa durante las primeras 24 horas y tiene que ver con el acortamiento de los sarcómeros y de eso voy a hablar un poco más después. Y la fase de tiernizado es la degradación de proteínas por acción de proteasas que hay en la carne, en los músculos, ¿sí? Que son las mismas que degradan el músculo cuando el animal está vivo, tenemos síntesis y degradación, esas mismas siguen actuando y hacen que la carne madure o se tiernice. Por eso cuando dejamos la carne en general, si me preguntan la recomendación sería dejarla por lo menos 14 días, eso hace que la carne se va a tiernizar. Va a ser más tierna si la comemos a los 14 días que si la comemos posfaena, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas enzimas han actuado y han roto un poco la estructura y va a ser más fácil de consumir más tierna. Bien, esto es lo que pasa durante las primeras 24 horas. Tenemos el pH muscular y la temperatura del músculo, ¿sí? En general, el animal y nosotros también, los seres vivos, tenemos un pH cercano a 7 con una temperatura media, en este caso es de, será de 37 grados, 36, 37 grados, ¿sí? En la medida que el animal, faenamos al animal y la temperatura va a empezar a bajar y el pH muscular también. El pH muscular, ¿por qué baja? Porque se genera ácido láctico, ¿sí? En el afán de generar energía, el animal va a entrar en aerobiosis y eso va a generar ácido láctico y lo que hace que baje el pH. ¿sí? Va bajando el pH a medida que el animal va, es faenado, ¿sí? Y también baja la temperatura, ¿no? Hay más circulación de sangre, el animal entra en la cámara. La línea negra es la línea normal, lo que se esperaría que ocurra, la línea normal, la velocidad de descenso de pH y temperatura ideal, ¿sí? Que llega a 5, el pH es 5,5 y después no baja más, ¿sí? Porque no, las enzimas ya no actúan por debajo de ese pH. Y la temperatura, bueno, en general sigue bajando hasta donde le demos cabida. En este caso, en la línea de arriba, lo que vemos es que la temperatura va bajando más rápido que el pH, ¿sí? Y llega a un punto donde puede haber acortamiento por frío, donde la temperatura bajó tanto que se genera, todavía hay capacidad de acortar el sarcome, el músculo, de acortarlo, y eso va a generar, si hay mayor acortamiento, quiere decir que el músculo se pone más duro, ¿sí? Entonces vamos a tener carne dura. ¿Sí? Entonces, acortamiento, enfriamiento rápido respecto al pH va a generar cortes más duros. Este otro caso no pasa mucho acá, esto pasó en Nueva Zelanda donde tenían animales demasiado grandes para exportar a Asia y tenían problema de enfriamiento y lo que tenían bajaba demasiado rápido el pH y se generaba acortamiento que llamaron por calor. Sí, pero esto acá no ocurre. Acá, el problema que podemos llegar a tener es esto, enfriamos demasiado rápido las medias veces con respecto al descenso del pH. Enrique, estás acercándote al tiempo. Hola, mía, bien. Entonces, estos son los animales de la primera faena que teníamos tiempos de recría y tiempos de terminación, animales de 49 días de corral y 98 no dieron diferencias, estuvieron por ahí y estos son los animales del otro ensayo que tenían 60 hasta 140 y pico días de corral. ¿Sí? Y fíjense la diferencia en peso. A medida que el animal es más grande, ¿sí? De 226 kilos la res a 280, digamos, tiene, también era más gordo, ¿sí? Tenía más espesor de grasa dorsal, eso hace que se enfríe más lento, ¿sí? Y ese enfriamiento más lento es mejor, ¿sí? Porque va bajando de forma más adecuada. Resistencia al corte. En el primero, donde no tuvimos efecto de temperatura y pH, no vimos diferencia en la resistencia al corte, ¿sí? Animales más pesados, ¿sí? Animales más pesados a la faena, por mayor recría, mayor terminación, no fueron más duros ni más tiernos, tuvieron la misma resistencia al corte, que es una estimación de la terneza a los 3 días o a los 14 días de maduración. Fíjense la diferencia de terneza o de resistencia al corte por madurar. dejamos la carne 3 o 14 días en la heladera envasada al vacío y con 14 días más tierna. Esto es lo que pasó con mayor tiempo con el otro ensayo. Mayor tiempo de engorde si pasamos de 230 a 280 a los 7 días donde había habido un efecto en la en la temperatura ¿sí? La temperatura acá estos animales fueron más tiernos a los 7 días. Son estos. ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se enfriaron la sincronización fue mejor. El descenso de temperatura fue más lento porque medias veces más grandes, más músculo, más grasa. Pero a los 14 días la resistencia al corte fue similar. Si dejamos madurar 14 días vamos a tener igual nivel de terneza independientemente del peso. ¿sí? Podemos producir animales pesados y seguir teniendo animales tiernos, carne tierna. Bien, esto es la con animales que habían sido caenados a los 49 y 98 días, ¿sí? Que tenían 209 kilos o 255 kilos de la media res. Esto es la terneza, la jugosidad, el sabor y la palatabilidad de los animales más livianos. ¿Cómo se esperan que fue para los animales más pesados? En líneas generales no hubo diferencias. Esto es para 239 consumidores. En general, los consumidores evaluaron que no había diferencia ni en terneza, jugosidad, ni sabor de esos animales. Porque eran más pesados y con más tiempo a correr. después de eso hicimos un... Si los separamos, ahí empezamos a ver algunas diferencias que a algunos les gustó una cosa, a otros otra. Pero en promedio en general no hubo diferencia. Esto es otro trabajo que hicimos ahora y con esto ya termino. Es resistencia al corte de animales livianos, de 200 kilos la res. Con 7 días de maduración y 14. De vuelta, la maduración mejora la resistencia al corte, es decir, la disminuye, hace que la carne sea más tierna. Y esto es de los animales pesados. Mejoró aún más la terneza, o sea, animales pesados, animales de 285 kilos. Eran más tiernos o la resistencia al corte era más tierna, mejor. A los 7 días y también a los 14. la maduración de vuelta mejoró la resistencia al corte. Y esto es el panel sensorial, que de vuelta no hubo efecto de categoría. Aumentar el peso de faena no mejoró la terneza, la jugosidad, el sabor y la aceptabilidad a nivel general. En este caso eran ciento y pico de consumidor, 110 creo. Sí teníamos efecto de la maduración. Madurar mejoró la terneza y no afectó la jugosidad ni el sabor. Y la aceptabilidad general, en línea general, mejoró porque mejoró la terneza. De vuelta, esto es un pantallazo de los datos globales. Si empezamos a hacer grupos de consumidores, ahí empezamos a ver alguna diferencia que a algunos por ahí le gusta más un tipo que otro. Pero en promedio da lo mismo. Entonces, las conclusiones es ¿por qué compramos animales livianos en Argentina? ¿Cuál es la razón que tenemos nosotros de comprar esos animales livianos? ¿Es por razones organolépticas? Y nosotros no tenemos evidencia con estos resultados. En general, la recomendación sería madurar la carne y producir más quitos. Una que, no sé, el bife chorizo tiene un tamaño más adecuado para mi porción. O sea, cuanto más el bife chorizo, en general, un bife de 3 centímetros de ancho es mejor si es más chico para una persona. Pero bueno, capaz que nosotros tenemos que cocinar un bife chorizo grande, cortarlo a la mitad y comemos ese bife chorizo entre dos. Y en general, con la faena de animales pesados diluimos el costo y el impacto ambiental necesario para obtener un ternero. Es decir, además de producir más carne, tiene el impacto que estamos mejorando el sistema de producción. Por el impacto ambiental, por diluir costos de la producción de ternero, que el ternero es el mismo al momento del destete. Y con eso, bueno, termino y agradezco la oportunidad, bueno, de seguir difundiendo lo que tratamos de hacer acá en Intabalcance. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Les recordamos, a todos pueden ir dejando las preguntas. Mientras Enrique deja de compartir y Sebastián se prepara, les recordamos, pueden ir dejando las preguntas en el chat y serán respondidas al finalizar. A continuación, Sebastián Maresca de la Experimental Cuenca del Salado, bienvenido Sebastián, nos presenta Nutrición durante la gestación y lactancia temprana, impacto en calidad de carne. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos. Ahí se puede ver, Andrea, ¿se ve la presentación? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este seminario. La idea es ahora brevemente comentarles un poco cuáles han sido las líneas de trabajo que hemos llevado adelante en los últimos años en Cuenca del Salado. Yo estoy en la Experimental de Cuenca del Salado donde principalmente hemos trabajado en la cría bovina y la idea de hoy es mostrarles algunos de esos resultados referidos a lo que dice el título, ¿no? Nutrición durante la gestación y lactancia temprana y su impacto en el crecimiento, características de carcasa y calidad de carne de la descendencia. Nosotros empezamos a trabajar básicamente en este tema porque venimos ya desde el año 2004 haciendo un monitoreo de eficiencia reproductiva en rodeos de cría de la cuenca. Es un monitoreo que lleva registros de establecimientos de alrededor de casi 80 establecimientos distribuidos en toda la cuenca del Salado donde evaluamos distintas variables. Originalmente el trabajo apuntaba a evaluar índices reproductivos y cuáles eran las causas de pérdida de los terneros pero también hicimos una evaluación del estado corporal como una de las variables principales que afecta estos índices. Entonces llevamos un registro de cómo es el estado corporal en tres momentos al año, los momentos más importantes, uno de los momentos de mayor incidencia en los índices es el estado corporal del parto y acá lo que les presento en este gráfico que es un poco el origen de la línea de trabajo es cómo evolucionó el estado corporal acá tienen en tres colores en verde, amarillo y rojo cuál es la proporción de vacas que están en los distintos estados corporales en verde todas las vacas esto es una población de más o menos 20.000 vacas que monitoreamos cada año en el mes de agosto septiembre con casi un 50% de la vaca parida acá en verde tienen la proporción de vacas que está con estado corporal tres o superior que son las vacas que están en buena condición en amarillo las que están en dos y medio esto siempre en escala de uno a cinco y en rojo las que están en dos o por debajo de dos fíjense que bueno acá tienen el estado corporal del último año que la verdad que fue digamos de este invierno 20-24 la verdad que fue una situación bastante buena comparada con años anteriores pero fíjense que en promedio casi un 50% alrededor de un 45% de las vacas llegan al parto con un estado corporal por debajo del óptimo o sea tenemos 45% de vacas que paren con estado corporal bajo y eso obviamente tiene repercusiones en lo que es el porcentaje de preñez no solo el porcentaje digamos de la preñez total sino el porcentaje de preñez cabeza tiene gran incidencia en el peso del destete también que eso es lo que empezamos a evaluar y tratamos de corregir en los primeros años después con la aparición de nuevas líneas de investigación en medicina humana y demás empezamos a ver que la restricción nutricional durante los últimos meses de gestación y el hecho de que las vacas lleguen flacas al parto podía tener consecuencias en el desarrollo del feto y eso podía afectar el crecimiento calidad de carne a largo plazo en la descendencia esta es una curva típica de crecimiento de campo natural en la cuenca fíjense que nosotros tenemos en general el último tercio de gestación transcurre durante los meses de mayo junio y julio tenemos la mayoría de los rodeos que arrancan a parir yo diría mitad de julio y principios de agosto con lo cual los últimos tres meses de gestación son meses en general de restricción natural por una deficiencia en la producción de pasto estacional ¿no es cierto? entonces eso es lo que en general lleva a que la vaca tenga un bajo peso al momento del parto y incluso durante los primeros meses de lactancia que para la vaca que pare cabeza los primeros meses de lactancia son agosto septiembre hasta mediodo octubre dependiendo de cómo venga el año también hay una restricción porque en la comunidad de pastizal natural en general cuando viene un poco seca la primavera recién comienza a producir pasto a principio de noviembre entonces vemos que naturalmente también hay una restricción en primer tercio de lactancia por eso hoy les voy a comentar algunos ensayos que hicimos con respecto a ese tema también a ver qué impacto tiene la nutrición en los primeros meses de lactancia sobre crecimiento y calidad de carga esta es un poco la teoría con la cual empezamos o la hipótesis con la cual empezamos a trabajar que habla de que durante los primeros meses de gestación o sea en la etapa fetal es cuando se define la mayor digamos se define el total de fibras musculares y una vez que el ternero nace ya el total de fibras musculares está definido por lo tanto cambios a nivel nutricional durante la gestación pueden afectar el total de fibras musculares y eso en definitiva puede hacer cambiar el potencial de crecimiento de un animal y el rendimiento y calidad de carga fíjense que en el segundo a partir del tercer mes de gestación y casi hasta el octavo mes se produce la segunda ola meogénica o es cuando la mayor cantidad de fibras musculares se generan a partir ya del séptimo mes octavo mes termina la miogénesis y el músculo comienza a crecer en tamaño por hipertrofia porque aumenta de tamaño pero no ya el total de fibras musculares queda fijo entonces si nosotros generamos una restricción en la segunda mitad de gestación como es habitual en cuenca del salado y yo diría en la mayoría de las regiones de nuestro país podemos estar afectando en definitiva el potencial de crecimiento muscular hicimos un ensayo este fue en 2013 donde le dimos a dos grupos de vacas distintos niveles de proteína durante el último tercio de gestación a un grupo le dimos el 6% y a otro grupo le dimos el 12% de proteína en la dieta simulando digamos las restricciones pueden ser energéticas o proteicas en nuestro caso trabajamos con proteína porque consideramos que hay varias situaciones en las que tenemos deficiencias proteicas durante la gestación en casos de pastizales de baja calidad durante el invierno vacas consumiendo rastrojos de maíz o de cualquier tipo de cereal de cultivo de grano perdón o vacas consumiendo rastrojos grano de maíz perdón planta de maíz o sorgo diferido todas están en condiciones de bajos niveles de proteína lo que hicimos entonces fue generar esos dos grupos y tuvimos terneros hijos de tanto de vacas que estuvieron con buenos niveles de proteína durante el último tercio de gestación como vacas que estuvieron con niveles deficientes de proteína durante el último tercio de gestación esos terneros los recriamos y los terminamos a corral con este objetivo de ver crecimiento y calidad de carne los recriamos y los terminamos con una situación típica con ensalado con pasturas y verdeos durante la recría y al momento de encerrarlos los tuvimos en este caso 80 días con una dieta típica también de corral estos son los resultados de ese trabajo acá tienen bueno proteína 6% versus 12% para las madres acá tienen el peso de los hijos al final la verdad que no tuvimos diferencias en lo que es el peso al destete y tampoco en el peso final de esos dos grupos de novillos terminaron con 490 versus 481 kilos no hubo diferencias significativas tampoco en la grasa el espesor de grasa dorsal inicial tampoco en la grasa final si encontramos una diferencia en el área de ojo de bife área de ojo de bife inicial esto fue cuando arrancaron la etapa de corral ya teníamos una diferencia y cuando terminaron la la etapa de engorde tuvieron una diferencia significativa también en lo que es área de ojo de bife no hubo diferencia en la ganancia de peso vivo y tampoco en consumo y eficiencia de conversión o sea que la principal diferencia la tuvimos a nivel de área de ojo de bife en lo que es crecimiento bueno esto es lo mismo expresado en gráficos fíjense que fueron desde el destete prácticamente la evolución de peso de ambos grupos fue la misma y acá tienen graficado lo que es área de ojo de bife que si a partir de esto es el décimo mes de recría de edad digamos de los animales ya se empezó a marcar una diferencia en lo que es área de ojo de bife y después fuimos a faena no encontramos diferencia en lo que es calidad en lo que es peso de la carcasa caliente si encontramos una diferencia en rendimiento a favor de los hijos de vacas que habían sido suplementadas con proteína 60,2 versus 57,6 no hubo diferencia en el marmoreo y si en la fuerza de corte a los dos días de maduración tuvimos diferencia y esa diferencia se mantuvo cuando analizamos 14 días de maduración en cámara 4 grados en tigre Sebastián si está cerca de tu tiempo dos minutos bueno también evaluamos cortes histológicos y esto implica un poco por qué evaluamos grasa y evaluamos músculo y notamos que la diferencia en área de ojo y bife se debía básicamente a una mayor cantidad de fibras musculares como lo habíamos comentado al inicio como era nuestra hipótesis evidentemente con la proteína afectamos la miogénesis y logramos en los novillos hijos de vacas suplementadas un mayor desarrollo muscular producto de un mayor potencial de crecimiento por mayor cantidad de fibras musculares la segunda bueno lo que no vimos en los ensayos iniciales de programación fetal o sea de nutrición durante la gestación ningún tipo de efecto sobre lo que era grasa no encontramos diferencia en el espesor de grasa dorsal ni en marmoreo tampoco después con el tiempo vimos que la digamos la ontogénesis del tejido de pozo o sea la formación de células grasas del tejido de pozo en el crecimiento del animal se da dependiendo de la ubicación anatómica se da en distintos momentos lo que vimos es que para la grasa intrancular que es la de mayor importancia para nosotros porque es la que define el marmoreo la hiperplasia o sea cuando se se multiplican las células de tejido de pozo intramuscular se da a partir del nacimiento no se da durante la etapa fetal entonces lo que empezamos a ver es que probablemente la nutrición durante los primeros meses de vida o sea después de que el ternero nace puede tener mayor impacto en calidad de carne que lo que es la nutrición durante la etapa fetal porque durante la etapa fetal lo que se afecta es la grasa la hiperplasia del tejido perirrenal subcutáneo e intermuscular que no tienen tanta importancia desde el punto de vista de calidad entonces lo que hicimos fue simular una situación de una primavera complicada desde el punto de vista forraje entonces después del parto mantuvimos un grupo de vacas consumiendo heno de baja calidad versus otro grupo de vacas que lo suplementó o sea comían heno pero a su vez lo suplementábamos con proteína medimos producción de leche también lo que vimos fue un impacto importante en lo que es producción de leche cosa que no habíamos visto cuando hacíamos distintos tratamientos de lactancia en este caso encontramos en las vacas suplementadas una diferencia interesante en producción de leche durante toda la lactancia 5.2 versus 3.6 y eso marcó una diferencia importante en lo que fue el peso del destete casi 180 kilos versus 136 después seguimos ese grupo de terneros durante toda la recría se mantuvo la diferencia o siempre los hijos de vacas suplementadas tuvieron una diferencia en kilos importante y no hubo un crecimiento compensatorio de esos terneros que habían sufrido una restricción o sea que las madres habían sufrido una restricción durante lactancia que habían producido menos leche y demás entonces no hubo crecimiento compensatorio que es lo que en general estamos viendo o sea que las restricciones tempranas en la vida temprana del ternero en general no tienen no generan un crecimiento compensatorio entre la recría y la terminación distinto de lo que puede ser una restricción cuando entramos en etapas más tardías post destete en cuanto a calidad de carne para remarcar o sea esos dos grupos de animales fueron a faena encontramos diferencias bueno como les decía en ganancia de peso peso en área de ojo de bife al momento de la faena encontramos diferencias a favor de los hijos de vacas suplementadas no hubo diferencias en grasa en peso de la red si tuvimos diferencias fíjense bastante marcadas y una tendencia en mayor rendimiento en los hijos de suplementado y desde el punto de vista de calidad de carne acá nos fuimos directamente bueno medimos color pH materia seca pero principalmente queríamos ver extracto etéreo que lo que nos indica es la cantidad de grasa intramuscular en el bife y la verdad que no encontramos diferencias entre los hijos de vacas suplementadas y los hijos de vacas no suplementadas en extracto etéreo que era el punto más importante para nosotros tampoco encontramos diferencias en fuerza de corte y bueno eso es todo en general lo que vemos es que la nutrición como para concluir la nutrición durante la gestación en general no tiene mucho impacto en lo que es peso final del novillo porque digamos que de alguna forma se corrige el bajo peso nacer que se da en algunos momentos si hay algunos efectos en lo que es calidad de carne distinto de lo que pasa en la nutrición durante los primeros meses de lactancia donde lo que vemos es que hay un impacto muy marcado en lo que es crecimiento del ternero no hay compensatorio de los hijos de vacas restringidas y no vemos por ahora en ese caso impacto en lo que es calidad de carne específicamente en lo que tiene que ver con la grasa intramuscular y no morir eso es todo muchísimas gracias Sebastián aparte una puntualidad creo no me he entrado recordamos a todos porque hay gente que se está sumando todavía que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y las respondemos todas al final ahora es el turno de compartir la charla de Laura Pouso también de Intabalcarce su tema es impacto del uso de sus productos agroindustriales sobre las características de la res y la calidad de carne también me gustaría decir que todos estos profesionales están como les decíamos al inicio en el caso de Pequepabán en Experimentalbalcarce en el caso también de Laura en el caso Sebastián en Cuenca del Salado si quienes nos están escuchando se quedan con interés de profundizar los temas acérquense al INTA más próximo que hacemos el contacto para que ustedes puedan tener los trabajos que aquí están presentando y bueno alguna interacción con alguna duda en particular Laura bueno buenos días muchas gracias gracias a vos Andrea por la presentación bueno en este caso voy a presentar un trabajo mi trabajo se titula impacto del uso de subproductos agroindustriales sobre características de res y de calidad de carne me pasó estás muteada Laura ¿ahí? ¿se escucha? ah bien perfecto perfecto esto lo voy a ahí va bueno este trabajo de investigación se enmarcó dentro de un proyecto de investigación que fue financiado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina si se hizo hace un tiempo atrás y se hizo en conjunto con la estación experimental del INTA General Villegas bajo la dirección de la doctora Irene Seconi y en la parte experimental de el análisis de calidad de carne y demás se realizó en la estación experimental Valcarce con el grupo bien voy a iniciar un poco hablando de qué son los granos de destilería si bien el nombre de esta presentación fue impacto del uso de subproductos agroindustriales sobre características de carcasa y de calidad de carne yo me voy a enfocar en los granos de destilería que es un subproducto de elevada relevancia a nivel mundial y también a nivel de América y de Argentina en particular este trabajo se trató de probar granos de destilería como elemento nutricional de los animales y qué impacto tenía sobre la performance animal y de la calidad de la carne producida entonces un poco para adentrarnos en el tema de qué son los granos de destilería son el subproducto o coproducto que se obtiene de la de la fermentación controlada de los granos principalmente de maíz para producir bioetanol el bioetanol también en Argentina los granos de destilería son conocidos como burlanda o también por sus siglas en inglés DGS que proviene de distiller grains with solubles granos de destilería con solubles con respecto a la producción de bioetanol existe un aumento paulatino y creciente a partir de los años 2000 a nivel mundial donde América ocupa un lugar de gran importancia produciendo más del 80% del bioetanol a nivel mundial en lo que respecta a la producción nacional según los datos se ha visto que en el 2023 se ha producido alrededor de 1.200.000 metros cúbicos de bioetanol de los cuales el 33% provino de la caña de azúcar porque no solamente el bioetanol se produce a partir del maíz sino también de la caña de azúcar y el 67% a partir de grano de maíz ¿qué llevó este aumento o de la mano de quién vino este aumento en la producción de bioetanol bueno bien de la obligación de la aplicación de la ley 26.093 que establece la obligatoriedad del 12% de cortes de las naftas con bioetanol el 50% debe ser proveniente de la caña de azúcar y el 50% proveniente del maíz con respecto a las empresas productoras de bioetanol bueno se establecen cercanas a las zonas productivas de maíz ¿sí? zonas núcleo la zona núcleo maicera de Argentina se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe entonces allí o cercanas a esas inmediaciones se establecen las empresas productoras de bioetanol principalmente las empresas productoras de bioetanol se concentran en seis empresas si bien hay más pero las principales están concentradas en seis empresas tres de las cuales se incluyen en la provincia de Córdoba dos en San Luis y una en Santa Fe y cerca de esas empresas productoras de bioetanol se establecen también o estas empresas de bioetanol se establecen cerca de zonas productivas de producción de bovinos ¿sí? ¿sí? brevemente cómo es la obtención del bioetanol ¿sí? parte a partir se parte a partir del grano de maíz ¿sí? el cual sufre una molienda y sobreviene una fermentación con levaduras de esta fermentación controlada obtenemos el principal producto que es el alcohol o el bioetanol y granos de destilería que pueden ser secos o húmedos que son los que nos interesan para la alimentación animal también se obtiene una fracción soluble sí que está compuesta por levaduras nutrientes y nutrientes en solución y algunas partículas de grano finas y otro subproducto que se obtiene es el dióxido de carbono que se utiliza para la industria de bebidas carbonatadas y de congelación de carnes ahora ¿por qué son interesantes o por qué interesan los grans de destilería o la burlanda para la alimentación animal? bien como mencioné en filminas anteriores ha habido o está habiendo un incremento sostenido en la producción nacional de bioetanol y el subproducto que se produce debe ser aprovechado el aprovechamiento de este subproducto va a a impactar o va a colaborar con la economía circular que tiene por objetivo reducir el máximo posible la la formación de residuos o de aprovechar aquellos que no pueden ser eliminados sin duda colaborar con la economía circular y reducir el nivel de desperdicios impacta positivamente en el medio ambiente en esta tabla podemos observar la composición química de los granos de destilería en la primera fila vemos granos de destilería secos o granos de destilería húmedos y vemos que su composición es muy rico en nutrientes de gran importancia como es el contenido de proteína esta es la materia seca de proteína el contenido de grasa y el contenido de fibra bien debido a que a todo el proceso de fermentación que estuve mencionando anteriormente este se produce la eliminación del del almidón del maíz que ocupa el 70% del peso del peso del grano de maíz al producirse esta eliminación a través de la fermentación y la obtención de alcohol la concentración de los demás nutrientes se concentran dos o tres veces mayor que en los granos los granos primarios por esto es un componente de gran interés para los nutricionistas que además tiene precios competitivos en relación a otras fuentes proteicas o fuentes proteicas tradicionales por otra parte el tipo de grasa o la calidad de la grasa o el perfil de ácidos grasos que tiene la grasa o que aporta la grasa de este subproducto de la burlanda es rica en ácidos grasos poliinsaturados esto es beneficioso no solo para la salud animal sino también para aquellos consumidores si estos ácidos grasos son incorporados a los tejidos es interesante para la salud de quienes consumen para los humanos quienes consumen este tipo de carnes enriquecidas con ácidos grasos poliinsaturados el principal la principal los principales grupos de ácidos grasos poliinsaturados que se incorporan son los omega 6 sin embargo hay que tener en cuenta que la composición de la burlanda es muy variable va a depender del tipo de materia prima de donde proviene la materia prima el procesamiento del maíz como fue el procesamiento de los granos de destilería temperaturas y demás cuestiones industriales el almacenamiento que puede modificar también la composición química por todo esto por todo lo que he expuesto los granos de destilería son considerados ingredientes estratégicos para su inclusión en dietas de bovinos para carne hay que destacar que este tipo de subproductos se viene utilizando ya desde hace décadas en otros países como Canadá y Estados Unidos como impacta la inclusión se nos surgió a partir de esto como impacta la inclusión de granos de destilería en reemplazo de dietas de terminación sobre la performance animal y la calidad de la carne bovina que es lo que se basa el trabajo de investigación entonces el ensayo como mencioné previamente se hizo en conjunto con el INTA de General Villegas en el cual se surgió una publicación a nivel internacional y el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del incremento de la inclusión de dietas de granos de destilería húmedos sobre la performance animal características de carcasa estabilidad oxidativa de la carne y la calidad en panel sensorial de consumidores para ello se contó con un total de 144 novillos en terminación que fueron distribuidos en 24 corrales teniendo 6 animales por corral a ello se lo sometió a los diferentes tratamientos dietarios que fue la inclusión de niveles crecientes de burlanda 0, 15, 30 o 45% de burlanda en reemplazo de cantidades crecientes de grano de maíz y concentrados nitrogenados el ensayo duró 84 días y este hasta que los animales arribaron a un peso vivo final de 502 kilos en promedio bien en esta tabla podemos ver la composición química de la dieta que consumieron los animales entonces vemos este es el nivel de burlanda de los tratamientos dietarios y vemos que hubo un incremento en la proporción de los granos de estelería o de burlanda húmeda y una disminución en la proporción de maíz en la dieta esto conllevó a un incremento en el porcentaje en el extracto etéreo o en la cantidad de grasa y también hubo un aumento en la proteína cruda como en el contenido de fibra cuáles fueron las determinaciones que se realizaron en vivo bien en vivo se determinó el peso vivo con lo cual se obtuvo la ganancia diaria de peso y después a través de este el ultrasonido o ecografía se realizó este un estudio del área de ojo de bife del espesor de grasa dorsal en cuanto a las determinaciones post-mortem una vez que los animales arribaron al peso vivo final se los llevó a un frigorífico comercial y se determinaron todas las características de carcasa que incluyen el peso de res caliente el área de ojo de bife a través del calcado el espesor de grasa dorsal medido con calibre el score de marmoreo por cartas específicas diseñadas para tal fin el color inicial de la carne o de carne fresca el pH y la temperatura final una vez medidos estos parámetros se obtuvo un bloque perteneciente al músculo longísimo dorsal para ser trasladados al laboratorio de calidad de carne de la estación experimental de Balcarce en donde se determinó la composición química la resistencia al corte que está asociado a la terneza de la carne y otros parámetros asociados como la longitud del sarcómero también se determinó el perfil de ácidos grasos de la carne la vida útil es decir la oxidación y el panel sensorial o la aceptabilidad sensorial en panel de consumidores Laura perdón te estás aproximando al final de tu tiempo bien perfecto falta poquito bien respecto a los resultados en cuanto a la performance animal y las características de carcasa en este trabajo se observó un incremento lineal en el peso vivo final es decir incrementar el nivel de burlanda húmeda incrementó linealmente en 1% el peso vivo final de los animales también se observó un incremento lineal con el agregado de burlanda en la dieta en el consumo que se tradujo en un incremento en la ganancia diaria de peso esto conllevó a una mejora en la una tendencia en la mejora en la relación de ganancia de peso consumo de alimento en cuanto a las características de carcasa se observó un incremento lineal también con el agregado de burlanda en el peso de res caliente sin embargo los demás parámetros no fueron afectados por los tratamientos impuestos tanto en el área de ojo de bife como en el peso de grasa dorsal tanto medido in vivo por ecografía o post mortem con las otras técnicas de medición y tampoco se observó diferencias en el nivel de marmoreo post mortem en cuanto a las características de calidad de la carne se pudo observar que la imposición de los distintos tratamientos dietarios no modificó la mayoría de los parámetros de calidad de la carne como el pH de la temperatura el color inicial o de carne fresca la composición lipídica como lípidos proteínas y cenizas tampoco la terneza y las pérdidas por cocción lo que sí fue modificado fue el perfil de ácidos grasos o la calidad que está asociado a la calidad nutricional de la carne se observó un aumento en el contenido o en la proporción de los ácidos grasos poliinsaturados entonces incrementar el nivel de burlanda en la dieta de los animales incrementó linealmente el contenido o la proporción de ácidos grasos poliinsaturados que estuvieron de la mano del incremento de la serie de los omega 6 principalmente representado por el ácido linoleico que es el principal ácido graso del grano de maíz con este incremento en ácidos grasos poliinsaturados conllevó un incremento en este índice nutricional que es la relación ácido grasos poliinsaturados ácido grasos saturados cuanto mayor es esta relación refleja una mejora nutricional a nivel nutricional para el consumo humano entonces este incremento generó un incremento en esta relación sin embargo también se observó un incremento en la relación omega 6 omega 3 los organismos de salud recomiendan para tener una dieta saludable consumir una relación omega 6 omega 3 menor a 4 si bien los niveles mayores de burlanda generaron esta relación un poco mayor a las recomendaciones nutricionales se observa que estos valores absolutos son bajos en comparación con otros estudios de otros países como Estados Unidos donde se utilizan periodos de fillot muchos más prolongados en el presente estudio los animales estuvieron por un periodo de 8 meses en pastoreo lo cual puede haber aumentado mucho el consumo de omega 3 si este reduciendo esta relación y el periodo de fillot fue corto de 3 meses entonces esto comparado con otros sistemas de otros países genera carnes en general con un buen perfil nutricional perfil de ácidos grasos en cuanto a las características de calidad de la carne también se determinó la vida útil porque la incorporación de mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados puede derivar en un incremento de la rancidez oxidativa después del almacenamiento que genera olores y sabores indeseables que son rechazados por los consumidores además este incremento en ácidos grasos poliinsaturados también pueden derivar en una menor estabilidad del color con lo cual durante el almacenamiento se perjudica el color de la carne generando también el rechazo de los consumidores entonces en este estudio que es lo que pasó con el color durante todo el periodo el color no se vio modificado en función de los tratamientos dietarios y la oxidación de lípidos si mostró un incremento con el nivel de Burlanda en la dieta un incremento en los productos de oxidación lipídica se realizó también ya voy terminando con esto un panel de consumidores de muestras que fueron también almacenados tres días los mismos que se probaron para la vida útil tres días en almacenamiento y se les se realizó en total con 96 panelistas no entrenados a los que se les otorgó una planilla y se les pidió que puntuaran en diferentes atributos como el sabor terneza y la jugosidad de la carne que estaba probando y los distintos tratamientos los resultados que obtuvimos es que a pesar de que se vimos un aumento en los niveles de oxidación lipídica estos niveles no fueron suficientemente grandes de hecho todo lo contrario un incremento perdón un incremento en el nivel de burlanda de la dieta incrementó la puntuación en el sabor de manera lineal que se tradujo también en un incremento en la aceptabilidad general de la carne con mayor nivel de burlanda en tanto que los atributos terneza y jugosidad tampoco no se vieron afectados por la dieta como conclusión de este trabajo podemos ver que un incremento en los granos de destilería es de hasta el 45% en dietas concentradas de grano de maíz mejoró tanto la performance animal sin alterar las características de carcasa composición proximal o composición química de la carne y la terneza de la carne si se vio un incremento en la proporción de ácidos grasos poliinsaturados especialmente de la serie N6 que produjo un incremento en la relación omega 6 omega 3 el mayor contenido de poliinsaturados no modificó el color de la carne almacenada y generó un pequeño cambio en el los niveles de oxidación lipídica sin embargo esto no se vio reflejado en el panel de consumidores y la inclusión de una mayor proporción de granos de destilería ha incrementado la aceptabilidad general de la carne principalmente asociado a una mejora en el sabor de los mismos a partir de este de este trabajo surgen una serie de preguntas estas y muchas más como por ejemplo cuál es el nivel óptimo de inclusión de burlanda que permita mejorar por ejemplo algunos aspectos de calidad de la carne acá la terneza y características de carcasa solo el peso vivo solo el peso de carcasa fue afectado no hubo efectos significativos de la dieta si la inclusión en dietas de animales de diferente categoría cómo impacta la burlanda en este caso utilizaron novillos en terminación la inclusión de en diferente momento de peso vivo perdón del ciclo productivo en recriba cómo puede afectar en este caso se adicionó en terminación cuál es la producción local de burlanda qué volumen se produce local estoy refiriéndome a la provincia de Buenos Aires cuáles son las características de esa burlanda características químicas o físico químicas de esa burlanda para ser incorporada en la dieta de los animales otros subproductos la combinación de burlanda con otros subproductos cómo puede impactar en la calidad de la carne producida bueno todas estas preguntas necesitan de investigación para ser contestadas estas y muchas más así que hay que seguir avanzando con las investigaciones para poder contestarlas y después una reflexión final sí ya terminó con esta reflexión final que si los beneficios productivos y ambientales pudieran combinarse con buenas características organolépticas y nutricionales estaríamos desarrollando un producto de innegables beneficios para todos los sectores de la cadena productiva de carnes muchísimas gracias Laura muchas gracias por supuesto pueden sumar las cuestiones las preguntas para Laura la pouso en el chat ese momento de escuchar a otra Laura también de INTA Balcarce María Laura testa su tema calidad de la carne vacuna desde la perspectiva del consumidor argentino María Laura bueno muchas gracias por la presentación ahí pueden ver la presentación sí 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 correcto te escuchamos muy bien bien yo no la veo en modo presentación ustedes sí ahí está no me lo tomaba bueno vamos a cambiar un poco la mirada de lo que venían hablando vamos a ir un poco a contar la perspectiva del consumidor argentino a través de un trabajo que realizamos en el grupo no me no puedo ahí está como fuimos viendo la calidad es distinta dependiendo de lo que estemos hablando ¿no? si estamos hablando del novillo si estamos hablando de un corte de carne si estamos hablando de alguna media res sí por eso yo uso esta definición de ISO 9000 que dice que la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con los requisitos y en este en esta charla vamos a ver que el objeto sería la carne en la carnicería o en el punto de venta y los requisitos son los que ponen el consumidor a partir de el mismo ensayo que les mostró Enrique que es un relevamiento de FEDIAP realizado en conjunto con el IPCBA en el 2016 pudieron ver que la compra de la carne en el punto de venta es definida principalmente por el color y la grasa intramuscular ¿sí? luego van a su casa la desgustan y por la terneza vuelven o no a comprar ese mismo lugar pero la pregunta que nos surgía a través de esos trabajos es tenemos tanta variedad en contenido de grasa y tanta variedad en color como podemos ver acá en estas dos fotos que nosotros necesitábamos saber el consumidor argentino qué era lo que prefería en base a todos estos colores y todos estos contenidos de grasa que aparecen y además se suma la percepción de cada uno del individuo que es muy diferente entre dos personas ¿no? si yo les pregunto de qué color es este vestido la mitad de ustedes me van a decir que es azul y negro y la otra mitad me van a decir que es blanco y dorado por lo tanto un mismo color de carne dos personas la pueden ver distinto entonces sumados a todo esto desarrollamos una encuesta online que se realizó en el 2017 y se relevó 1960 personas ¿sí? con el objetivo de identificar cuáles son las preferencias del consumidor argentino en relación con el color de la carne y el contenido de grasa la encuesta se separó en tres bloques para conocer las características sociodemográficas de quien contestaba cómo era su estilo de vida y las creencias y preferencias de consumo en características sociodemográficas se encuentra la edad del sexo el nivel de educación la ocupación en el estilo de vida es cuánta la frecuencia de consumo de carne si era el encargado de la compra de la carne y en las creencias y preferencias de consumo vamos a verlo un poquito mejor en lo que es creencia lo que le preguntábamos era si la persona encuestada estaba de acuerdo con esa sentencia de que el color y el contenido de grasa eran los dos principales atributos a la hora de comprar la carne y luego decíamos que mire o que elija en realidad una de estas cinco fotos que fue la que mostró Enrique en su charla y que nos diga el por qué en una segunda pregunta le hacíamos elegir entre estos dos entre estas dos fotos en base al contenido de grasa intramuscular cuál elegían y por qué y en la tercera foto le preguntábamos en base al engrasamiento o el contenido de grasa total cuál de estas dos fotos elegían y también le preguntábamos el por qué una vez que tuvimos todos los resultados de los encuestados nos fuimos a hacer un análisis de datos y para contestar diferentes hipótesis que nos habíamos planteado el primer resultado que encontramos y uno de los más importantes es que la encuesta fue representativa de la población argentina en región en edad y en sexo según el censo 2010 ahora deberíamos volver a realizar la encuesta porque como dice mientras el público se renueva las preferencias o las percepciones cambian y tenemos un nuevo censo en general los resultados y uno de los más importantes como dijo Enrique fue que el 90% de los encuestados coincidió con la premisa que al momento de comprar la carne los principales atributos son el color y el contenido de grasa acá lo tenemos en un cuadrito después el encargado de comprar la carne en la casa de todos los encuestados el 81% era el encargado de comprar la carne después en donde la compraban mayormente la compraban en las carnicerías y en la frecuencia de consumo la mayor frecuencia fue en días alternados o una vez por semana estos son los datos generales de todos los encuestados después vamos a ir desglosándolos cuando le mostramos la primera foto elegían la número 3 y número 4 los colores que eran más rojo brillantes y en total llegaban a un 78% que elegían ese color en base a la figura 2 elegían el más magro el 86% de los encuestados elegían la foto magra y en la foto número 3 también volvían a repetir elegían la más magra una de las hipótesis que nos planteábamos era que los consumidores urbanos tienen diferente percepción de la carne que los consumidores rurales porque pensábamos que las creencias los hábitos de consumo y tradiciones iban a estar influenciando en esa percepción pero no nos dio que los consumidores rurales y urbanos en Argentina tienen igual percepción de carne después otra de las hipótesis que nos planteamos fue que las características sociodemográficas influyen sobre los hábitos creencias y comportamientos de consumos y realmente fue así les voy a decir las más importantes y después vamos a ir desglosándolas un poco más pudimos ver que la percepción de los consumidores en relación con el color y el marbling no depende de la región del país que la ocupación influye en los hábitos en las creencias y comportamiento de consumo pero no en el nivel de educación pero no en el nivel de educación del consumidor el sexo afecta la creencia el 87% de los hombres estaban de acuerdo con la sentencia mientras que el 92,2% de las mujeres estaban de acuerdo y después pudimos ver que la edad influye en los hábitos de compra a modo de ejemplo nada más los que eran el grupo de menor de 35 años esperábamos tener más encargados de compra de carne y tuvimos menos cantidad de personas que nos dijeron que eran encargadas de comprar la carne así que en base a estas diferencias y porque nos habíamos propuesto como hipótesis 3 decidimos realizar clúster que son grupos de consumidores en términos a sus hábitos de consumo creencia y caracterizados en términos sociodemográficos lo primero que hicimos fue un árbol de decisión para cada una de las fotos para la figura 1 la pudimos segregar a estos grupos principalmente por su ocupación si tenemos un grupo que eran los encargados de la producción de cultivos y carnes otro grupo que eran los encargados de comercializar la carne o dedicados a la salud y ese mismo grupo pudimos volver a segregarlo en elegían el color de la carne de esta figura en base a la frescura pudimos dividirlos en las personas que elegían el color en base al término de frescura y los que no lo elegían por eso lo mismo hicimos con el contenido de grasa intramuscular en el cual pudimos obtener 5 grupos de consumidores también acá pudimos segregarlo principalmente por la ocupación en el cual teníamos los que se dedicaban al cultivo a la producción de cultivos los que se dedicaban a la comercialización o producción de carne y los que se dedicaban a la salud que estos mismos los pudimos volver a segregar en base a la creencia los que estaban de acuerdo con la sentencia de que el color y el contenido de grasa eran los que determinaban la compra de la carne en el comercio y los que no elegían eso y los que sí estaban de acuerdo con la sentencia que los pudimos volver a segregar en base a la frecuencia de consumo en dos grupos en la última figura tuvimos muchos subgrupos y acá podemos ver que tuvimos ocho subgrupos por lo tanto en este punto y con todos los datos decidimos hacer clusters un análisis de cluster que nos identificó claramente tres grupos de consumidores a los que llamamos hedónicos que son el 38% de los encuestados los saludables que son el 37% de los encuestados y los basados en apariencia que son 24% de los encuestados entre los grupos no hay diferencia entre sexo, edad frecuencia de consumo pero sí hay diferencias en la ocupación y no hay diferencia entre la foto que seleccionaron en la primera y segunda foto podemos caracterizar a cada uno de ellos los hedónicos eligen el criterio tierno sabroso y jugoso más frecuentemente a los esperados y eligen saludable y dicen que eligen la foto en base al color menos frecuentemente a los esperados por eso los definimos hedónicos una gran proporción elige el bife más graso de la figura tres y la mayoría trabaja en relación de la producción de cultivos el grupo saludable en cambio eligen las tres figuras en base al criterio saludable y en la figura tres por supuesto que eligen el más magro el último grupo elige la figura uno en base a porque es saludable porque es fresca y eligen los criterios menos desperdicio mejor color de la grasa mejor color en general y la mayoría son los trabajadores de salud y por esos criterios que eligen los llamamos que están basados en apariencia así que pudimos obtener tres grupos definidos o sea tres nichos de mercado si quieren verlo así unos que buscan palatabilidad buscan grasa otros que están preocupados por la salud y se van hacia lo más magro y otros basados en los aspectos visuales para tener en cuenta aquí lo que el consumidor en el punto de venta busca es que la calidad esperada antes de ir a comprar sea la misma que la ofrecida o sea que cuando está en góndola pueda encontrar por color y por contenido por contenido de grasa lo que ellos estaban esperando y que sea la percibida cuando va a su casa y los desgusta o sea deseamos que coincidan las tres bueno muchas gracias bueno bueno impresionante récord lo suyo todo en horario perfecto les insisto a quienes se suman recién pueden dejar también las preguntas para Laura en el chat vamos a escuchar a Nati Natalia Unger perdón estaba admitiendo sobre hábitos de consumo también pero esto es en la franja etaria de adolescentes en la cuenca del salado su tema es hábitos de consumo de carne vacuna y percepción del sistema de producción ganadero en adolescentes de la cuenca del salado Nati ¿estás por ahí? me parece que ni Natalia esperaba la velocidad de Laura bueno mientras tanto podemos recorrer alguna de las preguntas del chat Natalia Unger mientras tanto se prepara aquí alguien le pregunta a Enrique Paván primera charla si podía explicar el proceso de maduración Enrique lo explicó en el chat si no sé si querés que no sé cómo es si querés aprovechamos mientras Natalia se prepara en general la maduración puede hacerse en seco o en húmedo se dice en húmedo es envasada al vacío y donde se envasa la carne en una bolsa que seguramente la han visto en el supermercado si han ido y ya hay también algunas acarnicerías que lo hacen se envasa al vacío y se tiene refrigerada ¿no? y de esa forma la carne es la forma en que se exporta la carne y puede estar 70 días en la heladera si está siempre entre 0 y 4 grados ¿no? obviamente a mayor temperatura más rápida la maduración pero también bueno ahí no habría problema de de contaminación pero bueno lo que tiene que haber la precaución de que no esté contaminada antes de envasarla y la la hume y la seca perdón es la que por ahí hemos visto que han salido artículos en el diario que se hacen en restaurant sobre todo en Buenos Aires ya se está haciendo se pone la carne en en una heladera a una temperatura y humedad constante o definida y no se la envasa al vacío o sea queda la carne digamos en el aire puesta eso es lo que tiene una mayor generación de sabores por oxidación de los lípidos y también eso le da bueno una particularidad aparte de tiernizarse le genera esos sabores pero es mucho más cara esa carne porque hay que después al momento de consumirla como está expuesta al aire se seca toda la parte externa entonces hay que sacarle todo eso y nos queda al centro esas son las dos diferentes en líneas generales lo que más se usa es la envasada al vacío la 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 maduración en húmedo y lo que ponía ahí en el comentario perdóname ya termino que no toda la carne se madura de la misma manera por ejemplo uno un corte que se madura muy bien es el el corte de del músculo longísimo que vendrían a ser el bife angosto ese se madura bastante se madura bien el peseto no se madura es el músculo de la pierna ese tiene más contenido de colágeno madura un poco pero no mucho porque tiene unas características distintas y otro músculo que no madura pero que es tierno de por sí es el lomo y eso es porque está en general cuando se cuelga la media res ese músculo queda estirado entonces se evita la contracción entonces esos dos músculos el peseto y el lomo son dos músculos distintos que no maduran el el músculo del bife angosto ese madura el cuadril madura o sea hay otros que sí maduran ¿está? bueno ahí está Natalia también así que bueno perfecto clarísimo y si no está ahí escrito algo escribí pero bueno sí reiteramos que están los trabajos disponibles por ahí si querés compartir el link de donde pueden descargarlos para sumar a la conversación digamos Natalia perdóname en la charla mía ahí al final estaban los links de los trabajos publicados pero bueno si no que me escriban y que también estaba el mail ¿sí? perfecto gracias bueno Natalia perdón sí fue tan rápido Laura que nada me había ido un segundito y cuando volví ya me estaban llamando me quería morir pero corre tu tiempo Natalia 24 minutos así como ay Dios mío bueno 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 voy a intentar 15 minutos a ver y ahora no me aparece para compartir ¿qué pasó? ay no me aparece Andrea ahora a ver si la puedo ver desde acá desde el escritorio la tengo abierta ¿por qué no la puedo compartir? quizás sea por eso te conviene cerrarla y volverla a abrir ajá por las dudas que Nati tenga algún inconveniente si Marcelo está no pero estaba súper preparada no sé qué ha pasado ahora es que nada esto de la espera fue a ver ahí no me aparece yo por las dudas estoy aviso querés Marcir vos no me aparece para compartir me aparece toda una pantalla no sé si ustedes están viendo no no te estamos viendo vos y eso que lo probamos hoy con Fito todo no hay inconveniente pero ahora no sé compartir contenido primero hay que ir a cuando pones compartir contenido y pantalla tenés la primera opción Natalia sí 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 estoy en eso pero veo el chat bueno no sé si quiere ir Marce con la presentación de él no tengo problema pero bueno fíjate yo tengo que probar todavía no pero vos sabés que lo probamos hoy funcionaba todo perfecto es más con Fito probamos muy temprano los permisos los permisos para compartir están también sí voy a ventana quitó pantalla tampoco Natalia decíle pantalla completa y dale ok abajo ahí estás compartiendo ahora anda al powerpoint pero vos sabés que yo no veo no veo lo que estoy compartiendo vos no vas a ver vas a ver la presentación nada más nosotros te vamos a decir claro pero no veo nada se me va a la pantalla cuando les puse eso se me va a la pantalla directamente no podés dar el powerpoint tuyo no no puedo entrar a ver dejar de compartir Nati querés que lo comparta yo acá lo tengo querés que pruebe lo que pasa es que tengo un montón de no sé por qué qué es lo que está pasando ay no me resté en tiempo no me resté en tiempo sí te corre el tiempo lamento decirte sí a ver si y si no que presente Marce y yo veo de cómo cómo buscarla algo pasó pasó en este ratito porque funcionaba todo bien no sé Marce si querés presentar vos por experiencia de otras presentaciones para que funcione lo ideal es salir de todo y volver a conectar desde el inicio así que si Marce bueno dale si Marce está yo salgo y me vuelvo a conectar dale genial perdón perdón Marce no por favor perdón está todo bien disculpen esperen que le explico les pedimos disculpas a quienes nos están siguiendo la charla de Marce 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 A ver, tengo que ir a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Estamos viendo tu presentación. Bien, me alegro. Bueno, entonces voy a hacer como... Entiendo que hay dos públicos, entonces voy a compartir un poco la trayectoria de todo este proceso, tanto para quienes estamos en organismos públicos y acompañamos este tipo de proyectos, como para productores o los actores directamente implicados en el proceso de valorización. ¿Se escucha? Hay un micrófono abierto. Sí, le agradecemos a quien tenga los micrófonos abiertos, por favor, cierren. Y Marcelo, si podés poner el modo presentación. Sí, está en modo presentación. A ver, probamos. Voy a dejar de compartir y voy a volver, porque aparentemente pantalla completa. Ventana, toda la pantalla pongo o ventana. Ventana, compartir, modo presentación. ¿Ahí lo ven? ¿Ven modo presentación? No, no, Marce. Estamos bien, ¿eh? Por ser los últimos, saturamos todo el sistema. Sí, lo que pasa es que yo pongo compartir pantalla. Perdón, Marcelo, aunque no sea, aunque nosotros no estamos viendo que sea modo presentación, probá de pasar las transparencias. Si pasan, métele. Bueno. Comparto. Siempre he funcionado así, ¿eh? Así, ahí pasa. ¿Ahí pasa? No, no. Si estás pasando, no. Pero lo estoy compartiendo y lo estoy haciendo como lo hago siempre. ¿Algún problema? No, no está pasando. ¿Algún problema tenemos? ¿Quieren repasar conmigo el proceso? Tendrás que ir una a una, tal vez. Pantalla, ventana, ventana o pestaña. Luego, toda la pantalla, ventana, ¿cuál de las dos opciones? Toda la pantalla. Bien. Y si voy a toda la pantalla, ahí me va a pasar lo que le pasa a Natalia, que no la ve. Exacto. Pero nosotros vemos que estás, tal cual, Marcelo, yo compartí ventana. Ventana de PowerPoint. Yo siempre hago ventana. Tiene un delay. Yo siempre comparto ventana. Sí, eso. Tiene un delay, exacto. Ah. Bien. ¿Arranca o no arranca? Bueno, de todos modos voy a empezar a contar, así no se nos va el tiempo. Cuando lo ven, ustedes me avisan. En principio tendrían que estar viéndolo. ¿Qué es lo que ven ustedes? Vemos. Vemos tu PowerPoint. La presentación a la izquierda y la pantalla elegida, digamos, la transparencia elegida en primer lugar. Pero vemos... Lo paso así, entonces. Dale, por eso te decía. Bien, perdón. Exacto. Entonces, por un lado, nosotros en nuestra metodología, vuelvo al concepto de valorización territorial que nosotros propusimos, introdujimos en INTA, que es asumir y comunicar valores, atributos positivos. Dentro de ese proceso de valorización territorial, de asumir y comunicar valores positivos, los procesos de diferenciación son aquellos que muestran en un producto, atributos, digamos, fortalezas, valor viene de iguales, fortalezas, entonces son los atributos positivos. Y las estrategias de diferenciación pueden pasar muchas veces por sellos o marcas. En este caso, es este tipo de procesos. Quiero contar un poco los antecedentes del proyecto, que es una tradición en el INTA Borde Nave, de abordar los procesos de desarrollo territorial, con el enfoque de desarrollo territorial desde fines de los años 80. Por eso, en su momento, hubo un proyecto que se llamaba ganadería en sistemas mixtos en el sudeste bonaerense, porque se entendía a la ganadería bovina como uno de los elementos clave para la sustentabilidad ambiental, social y para producir alimentos que la información posterior fue acercando, que eran alimentos más sanos, no en el sentido del balance de ácidos grasos insaturados y saturados. Entonces, a la tradición de mirar la parcela o un determinado elemento, se fue sumando la tradición de mirar los sistemas, sobre todo las decisiones en los sistemas, los sistemas de producción dentro del territorio y, más tarde, en los 90, el enfoque de sistemas agroalimentarios. Entonces, al combinar miradas a nivel de parcela, de predio, territorial y de sistema agroalimentario, fue emergiendo este proyecto, en el que se fueron comprendiendo. El enfoque no es imaginar un óptimo y cómo llegar al óptimo, sino cómo funciona y cómo se puede ir hacia objetivos comunes de sistemas alimentarios sustentables y saludables, en todos o en la mayor parte de sus afectos. Tenemos, entonces, la tradición del sistema del programa Programix, que quizá algunos recuerden en el sudeste bonaerense, que ponía en el centro a las personas y a los sistemas de producción y al impacto territorial. Se analizaron, en marco de algunos estudios de calidad y reflexiones sobre calidad del sistema agroalimentario, es una forma desde las ciencias sociales, se veía, por ejemplo, el tema de las ventas directas a frigoríficos, fue un proyecto que no funcionó en aquella época. Luego voy a hacer una mención muy rápida de las carnicerías que se integraron verticalmente y que perdieron dinero, o que por lo menos no ganaron, no que fuera negativo, sino que no era una receta como parecía, y a nosotros siempre nos pareció inadecuado partir de recetas. Hubo otros antecedentes y, voy pasando para abajo, por ejemplo, esto que es el estudio del sistema agroalimentario de las carnes en la región pampeana, en el que ya entendíamos que se trata de un sistema con alta rotación, con mucho dinero, pero con rentabilidades muy bajas, lo cual hace muy peligroso toda la articulación de actividades. La informalidad tiene un peso variable según las épocas, pero es un elemento a tener en cuenta, que no es menor, no estamos en Suiza, estamos en Argentina, y todos esos elementos de contexto hacen que los proyectos tengan que tenerlo en cuenta. Y se veía ya en los años 90, un debilitamiento del vínculo del territorio con la actividad. ¿A qué me refiero? A una intensificación en insumos, por ejemplo, el feedlot, que si uno compara un feedlot de, no sé, sudeste guanaerense, del norte de La Pampa, y quizá uno de Estados Unidos, va a tener sus matices, pero no tanto como si analiza la actividad ganadera extensiva en cada lugar. Entonces las especificidades territoriales ya se empezaban a perder, y del producto, según el vínculo con el territorio. En los 90, esto para entender por qué se difundió tanto el feedlot, que para nosotros es un elemento no muy positivo a nivel territorial, desde lo ambiental, lo cultural, los aspectos sociales, si bien fue una buena solución al problema que impuso para nosotros dos factores, que fue una desaptación de la genética a los sistemas pastoriles puros, y por otro lado, un arrinconamiento, una marginación de la actividad ganadera en una superficie más chica. Entonces, entendiendo los factores que llevaron a que esta tendencia, que a nosotros no nos parecía desde el punto de vista territorial, muy positiva, que es el feedlot o las altas suplementaciones, sin negar las estrategias de usar subproductos industriales o de eventuales suplementaciones en caso de necesidad, pero no como una receta estable. Eso se puede debatir después, pero entre los problemas que hay es que se fue perdiendo el ojo de seleccionar animales para pasto y de conducir sistemas pastoriles puros, que implica animales con facilidad de engrasamiento, como el que vemos a la derecha, tanto para la fertilidad de las madres como para la velocidad de terminación de los animales a pasto. Eso, o sea, hoy, el predominio de esta genética más desadaptada al pasto hace que sea casi una necesidad suplementar en terminación o feedlot. Entonces, bueno, también lo que nos preguntamos es cómo vamos hacia una genética a pasto, que es el problema que vemos nosotros entre los que participan en la asociación. Les recuerdo que estamos en el sudoeste bonaerense, donde las condiciones climáticas suelen ser bastante adversas. Este es el trabajo sobre carnicerías, sobre cómo deberían evolucionar los sistemas productivos para ser más sustentables y saludables, que implicaba una alta inversión en conocimientos situados, mucho tiempo, mucho conocer el sistema. El grano a veces es una solución fácil para problemas de desadaptación. Bien, nuestra metodología implica la construcción de un equipo de acompañamiento que moviliza ciencias biotécnicas y ciencias sociales, que tienen que entender tanto cómo se obtiene una carne tierna y marmoleada en sistemas pastoriles, como cómo se organiza un grupo de actores en torno a un proyecto. Entonces, el taller, los talleres primero a nivel interno institucional para acordar epistemologías y visiones sobre desarrollo y las cuestiones biotécnicas en contextos de articulación con las ciencias sociales, las dinámicas territoriales que estaba pasando con nuestra ganadería, con las categorías, cuánto de eso era pasto, no lo sabíamos. Nos preguntamos si era posible en su momento hacer un proyecto, si iba a haber suficientes animales, porque la tendencia era suplementar. Hicimos algunos estudios de consumidor en carnicerías y empezamos hacia 2012 con los talleres con la gente. Muchas veces animados por colegas, bueno, acá está Enrique Paván, que nos acompañó en uno de los talleres, definir qué era un sistema pasto, qué era carne a pasto, cómo era y sobre todo cómo armábamos ese proyecto para diferenciar carnes, teniendo en cuenta todo lo que habíamos aprendido, el peso de la informalidad, los cambios constantes en el mercado, en las composiciones de costos, en las composiciones de gran, de los precios de los granos, de los precios del vacuno, y digo de los granos por la competencia sobre la superficie y sobre la velocidad de terminación de los animales. Así fue que se hicieron un montón de talleres, esto muestra la construcción colectiva a nivel regional, y por ejemplo cómo seleccionamos vacillón de reposición, que es todo un tema muy fuerte cuando uno quiere hacer solo a pasto o con un poquito de suplementación eventualmente. Y distintos temas técnicos y distintos temas organizacionales que fueron dándose hasta que emergió FENWE. ¿Cómo se destrabó el tema? Veíamos, armar una carnicería propia desde el grupo era muy difícil, ya teníamos los antecedentes, los 90, no quiere decir que no haya, por ejemplo, carnicerías que existen hoy que compran carnes a pasto, que es distinto al grupo integrado, que son todos temas para analizar caso por caso. En nuestro caso no nos convenía. ¿Qué encontramos? Encontramos el formato de un comercializador que faena y vende en Patagonia carnes al vacío y las distribuye en aquella zona. Nuestro objetivo era construir una marca colectiva de alcance regional, es decir, una marca privada que se compartiera colectivamente, porque no existe la marca colectiva per se para todo tipo de economía en Argentina. Diferenciar las carnes del sudoeste que eran de sistemas pastoriles. ¿Por qué? Porque entendíamos la función del rumiante en los sistemas mixtos y las carnes más saludables en los sistemas pastoriles como un aporte al desarrollo territorial. Queríamos promover en nuestra región el consumo de carnes por lo sustentable y saludable, reconectar productor y consumidor local, cosa que no conseguimos hasta el momento, explorar los mercados de exportación, hasta ahora no ha sido una opción que nos venga bien, pero se sigue explorando, y conformar una red de productores de sistemas pastoriles que es otra lógica, otra forma de mirar la genética, requiere una reculturización del productor ganadero. Teníamos que armar un sistema flexible, con inversiones mínimas, y que sea creíble, sin certificar, porque la certificación nos saca de los costos. Bien, se formó entonces una asociación civil sin fines de lucro, donde está el comercializador, que es el todo de azul en la derecha, en esa foto, y productores. Se registró la marca carne a pasto FENGUE, y esa carne a pasto acompaña la marca del comercializador, por ahora tenemos uno solo, la aspiración es a tener más, y acá ven entonces cómo esa marca colectiva agrupa a productores y el comercializador, trata de dar garantías sobre que la carne viene del sistema pastoriles puros, se acepta hasta el 0,7%, eventualmente el 1% de peso vivo en los últimos 90 días, como suplementación, en caso de necesidad. Y abastecemos entonces mercados con carnes envasadas al vacío, que hoy por hoy es, sobre todo el sistema, la región de los lagos, tratamos de identificar a las personas, como gestores del sistema de producción, y como contribución al desarrollo territorial, a través de este proyecto, ven a la derecha arriba a Sebastián Pablo Lagrange, colega de Intabor de Nave, porque ellos son el grupo de producción animal, que la unidad de producción animal de Intabor de Nave está inserta en el proyecto como proveedor de carnes, además de realizar algunos ensayos que contribuyen a comprender o aportar elementos para la evolución de los sistemas pastoriles puros. Un balance del proceso, se registró la marca y logo, se armó el protocolo de producción, un sistema de transabilidad y control que está, digamos, propuesto, y que tiene sus aspectos a mejorar, se conformó la asociación sin fines de lucro, si bien llevamos tres años peleando con la burocracia para poder terminarlo, se logró la oferta de cortes al vacío, con marca colectiva, pero este año ha disminuido por problemas en el mercado, que eso si quieren después lo charlamos, se mejora la adaptación del producto al mercado, es decir, mejorar las carnes a pasto al gusto del consumidor, que está muy formateado por el Feedlot, pero nosotros logramos en sistemas pastoriles puros con genéticas adaptadas a nuestros sistemas, logramos carnes con colores adecuados y grados de engrasamiento adecuados, algunos consumidos de nuestras carnes notan la diferencia del sabor, pero lamentablemente está formateado el gusto para el Feedlot, como se mencionó antes, y entonces aquí tenemos nuestros cortes al vacío, este fileteo fue una prueba, en realidad sale como envasado al vacío, en corte entero, a Patagonia, hubo ensayos, por ejemplo, de esta barqueta con la carne a pasto en un restaurante, pero son todos experiencias que tuvieron, digamos, una vida corta. El sistema participativo de garantías es en formación, lo voy a presentar de forma muy prudente, acá tenemos a Fede Labarte en Torkins, a Kevin Liden en La Prida, y a Manu Lajeire en Carué, visitando el campo para dar garantía que son sistemas a pasto, hemos salido a promover las carnes en fiestas, en Bariloche a la carta, disertaciones con carniceros y restaurantes de Bariloche, tenemos nuestras redes sociales que lleva bastante trabajo generar contenido, pero, bueno, el balance es, a nivel INTA, es cierto que se articularon disciplinas biotécnicas y sociales, pero queda pendiente por la estructura institucional de que se evolucione, veremos qué pasa luego de toda esta etapa de cambios fuertes y que genera un nuevo desafío, quizás más fuerte que antes, de que se integren en forma más armoniosa y no tan dispersa, pero, bueno, hay culturas que son difíciles de hacer evolucionar, y este espacio, bueno, se encontró con la cultura del consumidor y con la cultura de los profesionales que tiene su, digamos, su inercia. Se logró entonces todo esto, diríamos que este año, porque el año pasado era mucho más favorable las condiciones para el funcionamiento de la asociación, en este año el comercializador no está logrando precios tan interesantes, nosotros aspiramos a tener precios similares a los que le ofrecen al FITDOT, y, bueno, este año es un año difícil porque, por ejemplo, Bariroche, que se convirtió en nuestro, impensadamente, en nuestro principal mercado, sufrió mucho el impacto del turismo, entonces, la integración pasa más por los otros cortes que quedan en la zona y los precios son un poco menos interesantes. Entonces, digamos que la batalla recién comienza, este, es un proceso de muy largo plazo como todo proyecto colectivo, y tenemos algunos aprendizajes para compartir, pero realmente queda mucho por hacer, podemos plantearlo en estos términos. Muchísimas gracias, Marcelo, como siempre, tus presentaciones disparan muchas, muchas líneas de trabajo, posibles o futuras, y, bueno, se verá, como vos decís, en esta encrucijada. Natalia, ¿estás? A ver si podemos escuchar tu presentación. Muy bien, ahí vamos. Perfecto. Perdón, estás muteada. Estás muteada, pero podemos ver tu pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, ya voy cuenta regresiva, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Bueno, la línea de trabajo que les voy a presentar tiene que ver con hábitos y preferencias de consumo de carne vacuna y cuál es la percepción del sistema de producción ganadero en los adolescentes en la Cuenca del Salado. Bueno, perdón, tan rápido la presentación, yo trabajo en Cuenca del Salado y esta línea de trabajo surge en pandemia en un proyecto de prospectiva por allá por 2020, 2021 y ahora la estamos continuando dentro de dos proyectos, el regional de valorización territorial y de economía circular y un proyecto nacional que coordina Gabriela Grigioni, el regional Lali Sendón y el nacional Gabriela Grigioni. Y esta línea de trabajo la llevamos a cabo con Nati Murillo y Lali Sendón de Balcarce y Sofi Bruno de Cuenca del Salado. Ay, yo no los veo, no veo a nadie. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, vos seguís tranquila. Bueno, para enmarcar un poco la línea de trabajo, así sale, ahí está, tampoco, quería hacerles una breve introducción y tiene que ver con reconocer que los sistemas de producción de carne vacuna están sujetos a un creciente debate por la sociedad en su conjunto desde las perspectivas de salud pública, humana, ¿no? El ambiente y el bienestar animal. Estas preocupaciones de los consumidores han motivado un rápido crecimiento de estudios y encuestas que analizan los hábitos y percepciones de los consumidores, sobre todo, puesto en este último tiempo en el foco en las nuevas generaciones. Hay autores que dicen que, bueno, que los principales factores que interactúan en la percepción de los consumidores respecto al consumo y algo de esto habló Laura Testa hace un ratito, tienen que ver con el país de origen, el género, la educación, obviamente por cuestiones económicas, frecuencias de consumo y familiarización o vinculación con el sector. También las preferencias y percepciones y motivaciones de los consumidores sabemos que son diferentes, son heterogéneas y nos encontramos por eso con distintos tipos de consumidores. Hay autores también que enfatizan que el consumo no es un fenómeno individual sino que es un marcador social y que permite construir identidad en relación al alimento, ¿sí? Y eso hace que estemos frente a distintos tipos de consumidores. A muy grandes rasgos podemos dividirlos en los que consumen carne como omnívores y flexitarianos y aquellos que no consumen carne como vegetarianos y veganos. Yo no sé si el término flexitariano lo tienen muy presente pero son aquellos que consumen carne pero que de alguna manera están dejando de consumirlo por algún motivo. Voy a correr esto que me tapa. Con datos que tiene el IPCBA nosotros somos un país consumidor de carne alrededor del 60% de los consumidores son omnívoros y alrededor de un 30% son flexitarianos y en menor medida vegetarianos y veganos. ¿Estamos bien? En un estudio que hicieron Adrián Vispaletti Enrique Pavián Gabriela Grigioni ellos concluyen que América del Sur las principales modificaciones en los hábitos de consumo de carne están dadas por cuestiones económicas. En Argentina nos pasa lo mismo pero también observan que hay nuevas razones y estilos de vida o nuevos comportamientos en relación a los alimentos que esto también va cambiando. Laura Testa también recién nos comentaba que ellos pudieron definir por este estudio que hicieron a través de Cluster consumidores hedónicos consumidores más relacionados con la apariencia y otros consumidores que son más conscientes de la salud. Hay autores que nos recuerdan la necesidad de identificar qué factores afectan los patrones de comportamiento y consumo ya que el consumidor es el último eslabón de la cadena entonces es sumamente importante conocer esos patrones de comportamiento para poder satisfacer sus demandas y necesidades. Nosotros hicimos una gran revisión bibliográfica y encontramos que principalmente los estudios analizan la opinión de adultos y jóvenes residentes en grandes centros urbanos y con escasa familiaridad en el sector agropecuario con el sector agropecuario algo Laura también comentaba en este sentido ese es nuestro primer estudio exploratorio que hicimos en el 2021 acá en la ciudad de Rauch. Esto da pie un poco al estudio o a esta línea de trabajo que estamos llevando a cabo que tiene que ver con estudiar los hábitos y preferencias de consumo y cómo ven o cómo qué piensan sobre el sistema de producción ganadero los adolescentes de la cuenca del salado. ¿Qué nos preguntamos en ese momento? ¿Con qué tipo de consumidor se identificaban? Si eran omnívoros flexitarianos vegetarianos veganos si sus gustos y preferencias son tenidos en cuenta en las decisiones de su hogar porque ellos todavía no deciden totalmente ya que siguen viviendo con sus familias cuáles son sus hábitos de consumo y preferencias o sea qué atributos de calidad intrínseca bien propios del producto y qué atributos de calidad extrínseca ellos valoran más en sus consumos cuáles son sus motivaciones y preocupaciones para el consumo o no consumo de carne por qué medios se informan y este sí que es un punto importante cuál es el lugar de compra habitual que hoy se mencionó también que mayormente es la carnicería si asocian el consumo de carne con tener una dieta sana y nutritiva cómo es su vínculo con el medio rural si consideran en un futuro seguir vinculados al medio rural qué percepción tienen sobre el sistema de producción ganadero en relación al ambiente y el bienestar animal esto es un punto muy importante que queríamos empezar a indagar qué conocimientos tienen sobre el sistema de producción y acá preguntamos dos tipos muy básicas de información pero era en cuanto a la alimentación animal y el tiempo de engorde y si identifican al sector ganadero como parte de la identidad y cultura de los territorios para esto se hizo un estudio cuantitativo que lo hicimos de junio a septiembre del año pasado en adolescentes de los dos últimos años de escuelas de nivel secundario públicos privadas urbanas y urbanas con y sin orientación agropecuaria la edad de los jóvenes es de 16 a 18 años por la literatura que consultamos todavía no los podemos considerar como jóvenes porque es a partir de los 18 años entonces por eso nosotros los estamos mencionando como adolescentes ya que no son no tienen la totalidad de sus decisiones en cuanto por ejemplo en el caso del consumo de alimentos no pueden tomar la totalidad de su decisión nosotros estuvimos visitando 25 escuelas de 6 ciudades de la cuenca del Salado que son Rauch Azul Tapalqué General Alvear Saladillo y Las Flores no sé si lo ven bien es como un nodo de trabajo en nuestra cuenca y encuestamos a 1139 alumnos la metodología fue con un formulario Google Forms y la encuesta fue asistida o sea fuimos escuela por escuela con el docente que estaba a cargo con una mínima explicación de que en qué se consistía el trabajo sin dar sin ahondar en el tema e ir a estar presentes hasta que la completaran y por si había alguna duda o no se entendía después hicimos un análisis estadístico descriptivo y utilizamos el test de chi cuadrado para ver si había algún tipo de relación entre las variables tomando la bibliografía que habíamos consultado la edad en este caso es una constante pero después tenemos muy en cuenta el tipo de consumidor género orientación escolar y vínculo con el medio rural que esto sí es como algo más innovador y el tamaño de las ciudades estos eran nuestros adolescentes encuestados algunos de ellos y bueno en relación a la muestra yo les comentaba recién por categoría de ciudad hicimos una categorización entre ciudad chica mediana y grande ciudades chicas entre 10.000 y 30.000 habitantes que son las flores Raucho Alvear y Itapalqué nos quedó una sola como mediana que es Saladillo entre 30.000 y 40.000 habitantes y más de 40.000 habitantes solamente azul como una ciudad grande estas son las ciudades típicas nuestras de la cuenca del Salado de esas 1.139 encuestas la mayoría no cuentan con orientación agropecuaria ya que solo 6 escuelas tienen orientación agropecuaria en la muestra que estamos considerando en cuanto al género casi en iguales proporciones el 54% se identifica con el género femenino el 44% con el género masculino y un menor porcentaje con otro género con respecto a las categorías de ciudad el 54% de los encuestados se corresponden con la ciudad grande con azul por la cantidad de escuelas que tuvimos que mostrar el 30% con la ciudad chica chicas que son cuatro ciudades y el 16% con la ciudad mediana cuando vimos el tipo de vínculo con el medio rural nosotros los dividimos en bajo o nulo vínculo medio y alto bajo nunca fueron al campo o no tuvieron ningún contacto con el campo medio cuando iban de visito al campo visitas al campo un 36% y vínculo alto cuando o vivían en el campo o acompañaban a hacer tareas en el campo que eso es muy habitual o sus padres trabajan en el campo pero entre un vínculo medio y alto tenemos el 67% de los encuestados el 68% o casi 69% de los adolescentes manifiestan que sus gustos y preferencias son considerados en las compras y preparación de alimentos de sus hogares este era un punto para nosotros tener en cuenta y que en un 45% se informan a veces sobre la calidad de los alimentos que consumen esta pregunta era en general de los alimentos en general y bueno nos interesaba saber por qué medios se informaban y es el 25% a través de redes que este es un punto importante tener en cuenta en estas generaciones después a través de etiquetas sellos y marcas porque era en alimentos en general y a través de sus familiares cuando analizamos con qué tipo de consumidor se identificaban los jóvenes este es un dato mayor al que dan en el hipo SBA el 88% se consideraba como omnívoro un 9% flexitariano un 2% vegano y un 1% un 2% vegetariano y un 1% vegano cuando vimos qué tipo de relación tenía con el resto de las variables vemos que en el género femenino hay una mayor proporción de flexitarianos vegetarianos y veganos con esto podríamos decir que el tipo de consumidor está relacionado con el género no así con el resto de las variables que estuvimos mencionando en cuanto en cuanto a la frecuencia de consumo un 53,6% tiene una frecuencia de consumo semanal de 4 veces por semana un consumo alto y un 26,4% de 5 a 7 veces a la semana podemos decir que el consumo la frecuencia de consumo de carne por semana es alto y vimos que hay relación entre el tipo de consumidor en este caso omnívoro y flexitariano y la frecuencia de consumo en lugar de compra como se venía mencionando y Laura también lo comentaba y creo que Enrique también en lugar de compra por excelencia es la carnicería también aparece el supermercado pero siempre hablando de carne fresca en mostrador y también consultamos por la ruralidad de nuestros encuestados el tema de la faena propia en cuanto a los hábitos y preferencias y valoraciones cuando les preguntábamos qué atributo de calidad intrínseca o sea bien relacionado al producto Valoranmar más apareció el sabor este es un caso que también lo nombraron tanto Laura como Enrique esto obviamente que se comprueba en el momento de la experiencia del consumo pero bueno salió sabor como primer punto o atributo más valorado luego la apariencia casi teníamos color y contenido de grasa terneza inocuidad y jugosidad cuando les preguntamos qué atributos extrínsecos o sea si ellos pudieron tener información sobre el producto que consumen qué atributos valoran más aparece la calidad de la carne desde su origen bienestar animal cuidado del ambiente y cómo se produce particularmente en el tipo de alimentación se me corre ahí está acá sí vimos que había relación entre este tipo de atributos y el tipo de consumidor del género o sea más relacionados con los flexitarianos y género femenino cuando les consultamos si tenían en cuenta o la tenían en cuenta el consumo de carne vacuna para su salud y nutrición dijeron que el 51% que lo consideran importante para su salud y nutrición y un 38,1% como muy importante consideran a la carne o a su consumo como algo importante para sus dietas otro punto importante y este sí nos interesaba ahondar era cuáles eran los motivos para el consumo de carne o para no consumo cuando preguntamos los motivos por los cuales consumían carne vacuna y estos obviamente eran los omnívoros y flexitarianos sale por hábito de costumbre familiar porque les encanta la carne por cuestiones culturales dieta equilibrada y porque es saludable nosotros vemos que es como algo algo natural algo dado algo cultural algo que viene con ellos y cuando obviamente uno pregunta cuáles son los motivos para no consumo que esto está respondido por los vegetarianos y veganos aparece obviamente el tema de que no se deben matar animales para consumo en primera medida no se respeta el bienestar animal la producción es mala para el ambiente no les gusta la carne y no es saludable es una cuestión más ideológica y más relacionada al estilo de vida en relación al consumo de alimentos el 18% de los adolescentes encuestados está considerando estudiar una carrera o terminar un oficio que le permitiera en un futuro trabajar o vivir en el medio rural y el 94% de los encuestados considera que la producción ganadera es parte de la identidad de cultura y tradición de las personas y que el sistema ganadero tiene un rol importante en el desarrollo y mantenimiento de la zona rural cuando les preguntamos si conocían o no acerca del sistema de producción ganadero el 55% respondió que no y el 45% sí estábamos ahí ¿cómo vamos André? ¿bien? bueno te estás acercando a tu tiempo te faltan dos minutos bueno bueno ahí voy ya voy terminando cuando analizamos este tipo de conocimiento según orientación escolar vemos que aquellas aquellos adolescentes que tienen orientación escolar tienen un mayor conocimiento que aquellos que no lo tienen y lo mismo pasa con el vínculo rural a un vínculo rural más alto mayor conocimiento y a un vínculo rural más bajo menor conocimiento bueno esto lo podemos pasar así vamos más rápido este punto también es importante vimos la relación que había según tamaño de ciudad y tipo de vínculo con el medio rural y a ciudad más grande vemos que hay un menor vínculo con el medio rural y ciudad chica un mayor vínculo esto tiene que ver también con cómo llegar con la información qué percepciones tienen y bueno y está relacionado entonces vínculo con el medio rural y tamaño de ciudad esto lo voy a pasar un poquito más rápido pero tenía que ver qué percepción tienen ellas con el sistema de producción ganadero en cuanto al ambiente no es muy fácil de leer pero nosotros preguntamos variables como si captura gases de efecto invernadero si contamina si genera gases si preserva los recursos naturales y podían poner una escala desde poco moderado mucho y no sé por ejemplo esto que ven acá con mayor porcentaje es un no sé en cuanto a captura de gases de efecto invernadero en el caso de contamina tenemos moderado y mucho más del 50% la generación de gases también un porcentaje que no se sabe y bueno son puntos como para seguir ahondando y ver ellos y despejar dudas e incertidumbres que tienen en relación a este tema y encontramos que hay relación entre todas las variables y el tipo de consumidor y vínculo con el medio rural tipo de consumidor aquellos vegetarianos y veganos tienen mayor incertidumbre respecto a estos temas y en el vínculo del medio rural también a menor vínculo mayor incertidumbre en cuanto al impacto de la producción ganadera sobre el ambiente después vimos lo mismo con bienestar animal esto lo voy a pasar rapidito y les muestro la que sigue y tuvimos en cuenta lo que se llama las cinco libertades esto ya queda un poco desactualizado porque ahora tendríamos que poner una secta que es que se los considera seres sintientes pero nosotros les preguntamos lo mismo si consideraban que tenían acceso al alimento y agua si se implementaban las buenas prácticas de majo en los establecimientos si tenían acceso a movimiento y descanso si se respetaba el comportamiento habitual del ganado y si garantizaba la salud animal con respecto a las buenas prácticas había dudas no saben lo que es ahí es un punto donde nos preguntaban qué consideramos con buenas prácticas y ese es otro punto a tener en cuenta para seguir trabajando en lo que es la extensión acá se los digo en forma más más simple bienestar animal según tipo de consumidor hay relación con todas las variables y están más preocupados los flexitarianos vegetarianos y veganos en el tamaño de ciudad con respecto al bienestar animal hay una mayor preocupación en la ciudad en los estudiantes que están en ciudades medianas y grandes orientación escolar mayor preocupación en aquellos que tienen que no tienen orientación escolar y con vínculo con medio rural mayor preocupación respecto al bienestar animal en aquellos que tienen menor vínculo estos datos son del IPCDA es una encuesta abierta que preguntaron con qué concepto asociaban al bienestar animal y se ve básicamente que asocian bienestar animal al maltrato o sea lo que es maltrato malestar y nosotros estamos pensando y esto también estoy trabajando dentro de un proyecto a nivel nacional que es de bienestar animal en cómo revertir un poco esta situación para que el bienestar animal no sea asociado a esto sino contar las bondades y cómo se están trabajando en los sistemas productivos para poder garantizar esto de manera positiva y salir un poco de esto de la negatividad en la mirada conclusiones teoría los adolescentes son omnívoros siendo el género quien modera el tipo de consumidor con el cual se identifican siendo el género femenino en donde más encontramos flexitarianos vegetarianos y veganos la mayoría consume carne con gran frecuencia es el plato principal de sus comillas ese dato no lo puse dan importancia para la salud y nutrición en lugar de compra de preferencia es la carnicería en cuanto a los atributos de calidad intrínseca más valorados aparece sabor apariencia y terneza dentro de la apariencia dijimos que está el color y el contenido de grasa como mencionaron tanto Enrique y Laura y dentro de los atributos de calidad intrínseca que en esto creemos que hay que trabajar y mucho por el tema en cómo comercializamos la carne con la poca información que se vende ellos manifestaban que les interesaría conocer la calidad de la carne desde su origen el bienestar animal cuidado del ambiente y cómo se produce tanto las motivaciones como las limitantes para el consumo de carne están influenciadas por el tipo de consumidor y bueno dentro de las motivaciones está el hábito y costumbre familiar como una de las partes más importantes son cuestiones más culturales y dentro del no consumo o las motivaciones y preocupaciones del no consumo es el hecho de que no se deban matar animales para el consumo y que no se respeta el bienestar animal los adolescentes se informan principalmente por las redes sociales sabemos que ellos andan por estos espacios y es importante llegar ahí y con información clara y concisa y contando las bondades me parece de los sistemas que es lo que me parece que nos queda un poco por hacer y los adolescentes al menos de esta muestra que chequeamos están vinculados en gran medida al medio rural y le otorgan importancia al rol que cumple en su territorio y en el desarrollo de la cultura y de la zona rural son pocos los que cuentan con orientación agropecuaria esto también hay que tenerlo en cuenta y los que consideran seguir estudiando una carrera oficia vinculada al sector en este punto también conversamos mucho porque están en los últimos años de la carrera y es importante saber ellos cómo se van a insertar qué es lo que piensan y que a veces no solamente y por la mirada más amplia que hay que tener las profesiones o oficios vinculados al sector son las clásicas que es veterinario agrónomo administración se puede trabajar desde la salud se puede trabajar desde un montón de cuestiones ambientales de turismo de bueno entonces también hablar con ellos tener ese espacio de encuentro para poder ampliar las miradas e integrar las distintas disciplinas también y bueno como última consideración un mayor vínculo con el medio rural pareciera asociarse a ciudades más chicas y un mayor conocimiento y percepción sobre el sistema de producción ganadera y las percepciones que ellos tienen sobre el impacto sobre la salud ambiente bienestar animal y seguramente la decisión que tomen en la elección de los alimentos que consume bueno fue muy rápido perdonen pero bueno a disposición y es una línea de trabajo nueva muy nueva que requiere seguir indagando y bueno y tenemos más preguntas que certezas así que bueno en eso estamos sí quería comentarles que el año que viene este estudio lo que vamos a tratar de hacerlo es en a nivel de las universidades universidades que tenemos en la zona tomando las distintas orientaciones por carreras que entendemos que ahí nos va a dar también mucha información y mucho trabajo para hacer y estaríamos ahí ya hablando de jóvenes adultos que toman decisiones por sí mismos si bien la parte económica uno cuando es estudiante obviamente es la que más va a pesar pero entendemos que también la mirada pudiendo trabajar con tipo cluster por distintas orientaciones de carreras nos puede dar información que nos permita retroalimentar la cadena eso es un poco la mirada muchísimas gracias Nati si podés dejar de presentar vamos a no sé si ha quedado alguna pregunta en el chat vamos a revisar porque bueno las primeras fueron respondidas vamos a iniciar desde desde abajo bueno hay un mensaje particular para Marcelo y muchas apreciaciones de su charla están pidiendo los links de los trabajos les recordamos en general igual a todos que la charla va a poder ser queda cargada en el youtube de Inta Balcarce y van a poder volver a escucharlas y volver a registrarlas allí bueno hay gente que nos ha estado siguiendo desde Bolivia no sé si todavía está conectado pero ya se podrán en contacto había una consulta sobre omega 6 u omega 3 la respuesta la podemos leer para todos ese índice nutricional incrementó a más de 4 en el último nivel de burlanda esto es porque el principal grupo de ácidos grasos que componen la burlanda son los omega 6 principalmente ácido linoleico por lo tanto hay que tener cuidado con este parámetro en carne cuando se incluye este subproducto en la dieta hay que tener en cuenta el periodo de terminación y los niveles de pastoreo previos no hay alguna otra pregunta que yo vea más que las que Enrique había respondido ya no sé si los que están presentes tienen alguna otra pregunta que quieran agregar estamos en las dos horas y media de charlas y una multitud de temas así que tal vez las preguntas se hayan dispersado bueno cantidad de felicitaciones Marcelo si querés agregar algo una cuestión que por ahí me olvidé de mencionar y que surge de las distintas presentaciones es que por ejemplo hoy si bien hay gente que sería sensible al sistema de producción al origen de la carne a la calidad nutricional al impacto ambiental la gente hoy no tiene la posibilidad de elegir mayoritariamente entonces entonces ese es un problema grande porque estimular los sistemas más sustentables y que nosotros o sea que la información muestra que son un poco más saludables requerirían de esfuerzos suplementarios porque hoy la gente no puede elegir y el mercado entre paréntesis no lo facilita no lo regula por llamarlo en otros términos teóricos entonces lo otro que surge interesante es que la calidad simbólica de la gente no cambió tanto piensan que es saludable que es extensivo pero en el trabajo de Natalia se ve que la imagen de la gente no es tan contrastante como la realidad es mayoritariamente filoto con suplementación y en el imaginario la gente no está tan claro justamente porque no se puede elegir y no hay información que circule libremente y clara entonces esa es una reflexión que me parece importante de lo que yo tomo del que lleva agua para mi molino de las distintas presentaciones y agradezco muchísimo la oportunidad Marcelo un poco poco asociado con eso no sé yo le meto discusión a esto no sé si hay preguntas pero un poco asociado con eso y algo que vemos con las chicas acá cuando hacemos paneles sensoriales en general todo el mundo nos dice la carne a pasto con menos grasa la prueban y son astros o sea ese cambio o sea la gente ya está acostumbrada un poco lo que yo creo que puse en una respuesta por ahí está acostumbrada a comer la carne de otro sistema entonces le gusta ahora no sé a mí a vos y a muchos de los que están acá seguramente nos gustaba la carne a pasto y cuando empezamos a probar la carne de corral un poco como que éramos medio reticentes ahora ya estamos acostumbrados a comer eso y a los chicos jóvenes que están encuestando Natalia seguramente le das carne a pasto y van a ¿qué es esto? ¿sí? es otra cosa ¿les puede gustar o no? después vemos pero o sea es cuestión de costumbre yo tuve la suerte de estar en Nueva Zelanda ya toda carne a pasto y bueno tiene otro sabor obviamente hay otros temas de calidad que hay que trabajar no el sabor es especial ¿sí? es otro sabor pero bueno o sea yo creo que en Argentina un poco lo que están haciendo ustedes la carne a pasto va a ser para nichos y va a ser va a tener un valor especial o sea hoy por hoy porque se produce a corral y entre otras cosas porque acortás mucho el periodo de engorde te reducís costos tenés un turnover más alto que la carne a pasto obviamente hay zonas donde se puede hacer y zonas donde no ¿no? la carne a corral me refiero entonces qué sé yo no sé es complejo y creo que Argentina digamos va a tener la carne a pasto como nichos de producción que ustedes están desarrollando muy bien solo para sumar debate a un equipo tan multidisciplinario y trabajador como el que tenemos yo aprovecho para meter la púa y digo cuánto hay que trabajar en el post-venta ¿no? porque las prácticas en los frigoríficos y todo eso bueno hace la parte que sigue y que me parece que más cuestionan estas generaciones que vienen bueno una de las cosas asociadas a eso es el peso de faena o sea producir los animales livianos a pasto es mucho más difícil que producirlos a corral ¿no? pero aumentar ese peso de faena hoy en día todos los carniceros en general quieren animales livianos para el consumo doméstico ¿y por qué es eso? y no tengo la más pálida idea o sea porque el consumidor un poco era mi presentación el consumidor no tiene ni idea o sea no le importa vos dale la carne que a él le gusta comer pero ¿se la podemos dar con un animal grande? y sí puede ser ahora no sé en el exterior acá estamos acostumbrados a comer músculos ¿sí? en el exterior estamos acostumbrados a comer bifes ¿sí? de lo que sea de lomo de peseto o sea lo cocinan distinto ¿sí? entonces bueno capaz que es una una forma de ir avanzando hacia eso no sé yo quisiera que diga algo Enrique cortito tenemos que tener conciencia y hay un grupo de sobre todo mujeres conscientes que tienen más sensibilidad a lo que es la salud humana al trato animal y al ambiente no es neutro un sistema con alta suplementación desde la producción de cereales ponemos un poco aparte el aprovechamiento de sus productos industriales pero no es neutro ni para el ambiente ni para la salud humana y eso tenemos que ser conscientes y ser claros lo otro es que hay un problema bastante grande con el tema genética tema genética lo hemos escrito como por cuestiones sociales fue derivando a biotipos inadaptados al pasto lo cual dificulta mucho la producción de pasto por falta de conocimientos sobre todo por subjetividades eso lo hemos estudiado lo hemos escrito y tratamos de revertirlo en nuestro entorno chico pero no tenemos que ser claros que la mayor parte de la genética disponible en la región pampeana no es a pasto puro y eso fue uno de los uno de los factores que contribuyó a que se podemos debatirlo otro día y está muy bueno no hay un solo factor pero el tema de la genética merece una atención mayor y mayor claridad en los mensajes porque si no uno forma parte del problema si uno no es claro en lo que comunica bien eso es seguro pero te parece que ya cambió el tipo de animal bien si no hay más preguntas tenemos un debate muy lindo y muy intenso para dentro de INTA vamos a ir cerrando a este seminario los invitamos a todos quienes nos han acompañado hasta este momento al próximo que está pensado para el 26 de noviembre en esa oportunidad el tema será calidad de agua para riego y consumo animal así que muchísimas gracias